¡Hola Persuasores! ¿Cómo vamos? Hola André, ¿qué ha habido? ¿Qué has hecho? ¿Cómo hace esta hombre? Por Dios, ¿bien o qué? Bueno, hoy están descansando, están iniciando las vacaciones, todos los persuasores de este canal. Pero bueno, no importa, mi política es esa, siempre, siempre, siempre hacemos la sesión, no importa que haya solamente una persona, la hacemos, porque esto queda grabado. Ah, no, pero ahí vamos llegando. Sí, 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 esto queda grabado y, digamos, muchas veces no se conectan tanto en directo, pero las reproducciones de los videos demuestran que las personas siguen conectadas. Ahora, yo cuento una cosa aquí al aire y eso es una confesión que no salga de nosotros, y es que cuando uno planea todas estas cosas, uno siempre debe pensar en los festivos, y yo soy sincero, la embarré, metí la pata, puse el ejercicio de socialización de este proceso en plena Semana Santa y yo no había sido consciente que era Semana Santa. Hola, Aidee Bernal, ¿cómo estás? Saludos desde Guadalajara, México, un saludo desde Ibagueto, Lima, Colombia. Andréi está conectado desde Bogotá, mira tú. Eso es verdad, hasta en el cabajo están como ahorita suave porque ya saben que viene Semana Santa y yo no sé qué pasó porque está, todo el mundo desapareció. Sí, sí, sí. No, y además que hoy puntualmente no es clase de las masterclass, ¿no? Aidee, te pongo al tanto, oye, mira, estamos haciendo un proceso que se llama la Semana de la Persuasión, entonces en la Semana de la Persuasión estoy haciendo cuatro masterclasses en donde primero te muestro cuál es la oportunidad que tienes en el mundo de la persuasión, el por qué la persuasión es vital en este momento, cuál es el cambio de paradigma desde la realidad anterior a la nueva realidad, eso fue lo que vivimos ayer y que si ya estás, a propósito, estás en el canal de Telegram, Aidee, te lo pregunto por qué, si no, la idea es que te conectes por ahí porque ahí vas a poder ver todas las grabaciones de todo lo que hemos venido haciendo y ya llevamos yo creo que más de un mes, más de un mes haciendo un proceso formativo que empezó en Telegram y ahí arrancó con un podcast pequeñito, pues pequeñito son 14 episodios, más o menos 13 episodios, sigo con un ejercicio de venderle a la mente inconsciente de tu cliente y aumenta tus ventas. Aún no te encuentras en Telegram, ya te paso el enlace de Telegram. Hola Camilo, ¿Cómo vas hermano? Bienvenido, ¿Qué ha habido? Bienvenido, ya comparto el enlace de Telegram. Aquí está, está, a ver. Listo, creo que por acá está. Sí, listo, aquí está el enlace de Telegram. Lo que me parece hermoso de Telegram es que si tú te vinculas hoy, puedes ver absolutamente todo lo que hemos publicado. Entonces puedes hacer la evaluación que hay ahí de conocimiento, puedes hacer todo el proceso, desde lo más básico hasta lo más complejo. Hoy es más un tema laxo, hoy es más un tema de parcería, hoy es más que conversemos nosotros sobre lo que ocurrió ayer. Hoy es un repaso rápido y les cuento, tenía el invitado de Mario, Mario me llama hace un momento y me dice, Oscar, qué vergüenza contigo, no puedo, me acabo de tomar yo no sé qué vainas, porque se siente re, 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 re maluco y no pudo salir al aire hoy. Estoy, sigo, Camilo. Bueno, habían dos Camilos la vez pasada que uno me decía que conocía o la historia de Hugo Colaneri o algo relacionado con Hugo. ¿Eres tú o era el otro Camilo? Vale, listo, gracias. Hoy hablé con Huguito. Me dice que sí, que está pendiente. Vamos a ver qué fecha le sirve más, porque es que la agenda de Hugo es su parte esa. Para hablar de los, de los mentores que yo he tenido, que pienso traer acá, estoy poniendo aquí el día Aide. Hugo es, Hugo Colaneri es argentino, es un coach ontológico, pero es un tipo súper teso, es un tipo que tiene una cabeza gigante, pues un cerebro y además no solamente un cerebro gigante, un corazón enorme. Es un tipo que es, es un, un, un teso en transformación del ser. Entonces, en ese ejercicio de transformación del ser, quiero invitar a esas personas que entienden, no solamente el tema técnico de muerte, de marketing digital, sino también a otras personas que ayudan a transformar el ser. Hola, Petty, ¿cómo estás? Qué bien que te hayas unido. Muchas gracias por participar. Y esa es la idea de estos intermedios, digámoslo, entre las masterclases. Poder compartir con estos amigos de la casa, pues con estos conocidos que han sido mentores míos, para que ustedes también compartan. Primero con otras personas. No, con todo el gusto y todo el cariño, Petty. Y que conozcan también esas realidades. Yo les decía ayer en el proceso, y con eso empezamos el resumen, que básicamente lo que yo he vivido durante los últimos 20 años, pasando por psicoanálisis, coaching ontológico, bioneuroemoción, bueno, el estudio de la licenciatura en música. Yo soy graduado como ingeniero de sistemas. Casi me gradué de licenciado en música. Y eso fue un tema que me tocó dejarlo suspendido por elegir la ingeniería de sistemas. Ahí aprendí que no solamente se programan computadores, sino también las mentes de las personas. No porque yo las quiera programar, sino porque si yo me reprogramo, cambio los programas mentales, estoy dando un paso superpoderoso a la excelencia, al estar bien, al bienestar, pues. Y que en este momento histórico, todos estos espacios que se generan cuando se habla de la transformación del ser, sí o sí llevan a la abundancia. Ya el objetivo no es el dinero, es la abundancia, la generación de riqueza. Y aquí lo que vamos a aprender es cómo hacer ese modelo, entender ese modelo. Y para eso vamos a entender las comunicaciones persuasivas, a dónde nos deben llevar en aumento de ventas, pero desde la transformación del ser. Por eso es que en cada masterclass hago un taller técnico de marketing digital, de comunicación persuasiva, pero también hago un taller de transformación del ser. Entonces, la idea es que ustedes sigan enchufados. Creo que cuando uno llega aquí, también tiene que volver a compartir los espacios. Hola, Sandro, ¿cómo estás? Para Sandro, para Petty, miren, acabo de compartir el enlace al canal de Telegram, donde ahí está toda la formación gratuita que llevamos hasta el momento. ¿Vale? Todo esto se basa en esto que se llama ¿Cómo hablar para no cagarla? Que es el título de mi libro. Todo este proceso de transformación está basado en este libro. Ahí es donde está. Para las personas que se conectan fuera de Colombia, el libro, la adquisición del libro es netamente digital. En ese momento no tengo enlaces con editoriales ni nada para imprimirlo fuera de Colombia. Para Colombia sí hay posibilidad de envío físico del libro impreso. Si le fui interesado, con mucho gusto, me lo puede indicar para hacérselo llegar. Entonces, bueno, avanzando con el tema, les contaba que ayer hicimos un ejercicio. Voy a cerrar acá el intro. Ayer hicimos un ejercicio para dar inicio precisamente a estas cuatro masterclasses donde les mostraba rápidamente de qué iba todo este rollo de las masterclasses, de qué iba todo este proceso, de qué iba todo este ejercicio, y les mostraba unos videos de amigos de la casa que han vivido procesos de transformación. Esa es una cosa curiosa. Aquí las personas empiezan, hey, voy a ver de qué está hablando Oscar. Y terminan con unas transformaciones súper bacanas y terminamos siendo parceros. Por eso lo llamo la tribu, porque el ejercicio que estamos haciendo es súper bonito. Es validar la transformación de las personas, pero validarlas desde ese mismo cuento que ellos nos retornan, ese feedback, y nos ayudan a validar cosas como esta que veíamos ayer. Y es que el título universitario fue al siglo XX, lo que la marca personal es al siglo XXI. Por esa razón tenemos que ahondar tanto en la transformación del cero. O sea, no podemos separar el conocimiento técnico del conocimiento interior. Por eso es que estamos cambiando totalmente la forma de hacer las cosas en el mundo. Y la pandemia lo único que hizo fue acelerar todo este proceso de cambio. No hizo más. Estábamos dejando las bases después de ese proceso y decíamos que rápidamente estás en un momento de de locura pues en esa vida porque de repente te cambiaron todas las preguntas cuando ya tenías las respuestas listas y te las sabías de memoria. Entonces, llega un momento en que abre pandemia, inicia la pandemia, cierran todas las puertas, confinamiento, y ahorita vas a vender y la gente no, ahí no te puedo comprar, tú no entiendes qué pasa, quieres vender, tú no sabes cómo conectar, tú sabes que tienes calidad y crees de repente que la calidad es un un factor agregado, digámoslo así, pero si no entiendes la biología de la comunicación, tú no vas a poder aprovechar la oportunidad que tienes y la oportunidad es que debes crear una bandera de guerra, o sea, hay otra forma de conectar, debes crear una bandera de guerra, esa bandera de guerra sí o sí va a terminar liderando la tribu. Todo lo que tú tienes que hacer es validar tu experiencia y empaquetar tu experiencia en procesos creativos de transformación para que cuando la entregues puedas inspirar la transformación de otros y esa inspiración, esa transformación de otros pueda llegar con ese valor gigante que tú entregas a transformar sus vidas. Claro, todo depende de la decisión que cada quien tome para para este proceso. Voy rápidamente, me voy a saltar todo este todo este proceso acá y voy rápidamente al punto que nos congregaba ayer que era el tema del Customer Journey. Cuando llegamos al Customer Journey hablábamos que hay un proceso para hablar de persuasión tenemos que hablar de un proceso súper sencillo y es entender el antes, el durante y el después. Dios mío, esto está muy lejos. Ah, mira, aquí estamos hablando de los tres caminos. Bueno, el Customer Journey arranca o el viaje del cliente, el viaje del consumidor empieza cuando el consumidor todavía no tiene ni idea que tú existes. No sabe, no tiene ni idea ni la más lejana idea de que tú existes, pero tiene un problema y el problema claramente tú lo puedes resolver o tu portafolio, tu producto, tu servicio puede resolver ese problema que tiene este usuario. Cuando eso empieza a ocurrir nosotros ya tenemos que estar vigilantes en ese proceso de descubrimiento de tu marca y si estamos vigilantes es porque estamos haciendo la tarea, es porque estamos haciendo las cosas correctamente en este proceso de conexión con la persona que hay que tener claro para poder entender ese proceso. Tres cositas. Tienes que tener claro cuál es el problema, cuál es el miedo más profundo que genera ese problema, cuál es el esfuerzo que la persona está haciendo por conseguir el éxito y qué es el éxito para ellos, porque una cosa es el éxito, la definición de éxito para ti, otra cosa es la definición de éxito para mí, otra para Camilo, para Petit, para Sandro, para Idé, para André, para Cristian. Cada uno de nosotros tiene una definición diferente de éxito. Entonces, ahí estamos validando una cosa que Jung llamaba el inconsciente. Hay tres inconscientes, colectivo, familiar y personal. Si está en el inconsciente las personas, es ley, es ley. ¿Por qué algo estaría en el inconsciente colectivo? Ah, ya hemos visto que por lealtades a nuestro plan, por transferencias afectivas, por, son muchos conceptos de psicoanálisis que empiezan a entender o a explicar la conducta de todos nosotros en torno a nuestro relacionamiento interpersonal y ahí aparecen las ventas. Cuando yo entiendo yo para qué vendo, yo para qué compro, empieza a haber unas lógicas detrás que son supremamente bonitas. Entonces, ya sabemos que si entendemos el problema de la persona, podemos entender este triángulo de propuesta de valor. Y la base de la persuasión está en dejar de ofrecer características que mira, que tanto de largo por ancho por alto, eso no le importa a nadie. Yo he hecho este ejercicio con inmobiliarias, con constructoras, con, bueno, hemos vendido de todos hasta servicios del Estado y les digo sinceramente, si yo baso la oferta, el portafolio en este cuadro que tengo acá, le digo a la persona, hey, mira, yo entiendo tu dolor y sé que esto es lo que te da miedo, esto es lo que te estás esforzando para conseguir el éxito y esto es lo que estás buscando que te dé tranquilidad. Cuando entiendo todo eso, entiendo de manera fácil y rápida todo el borolo que se está armando y entiendo cómo ofrecer mi portafolio de una manera profunda, concreta, directa, pero sobre todo conectando bioquímicamente con la persona. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo aplico esto? Cuando empiezo a entender todas las acciones que hacen los prospectos o los clientes, cuando descubren que tienen el problema, se conectan con esa situación, lo vuelven una prioridad y empiezan a avanzar. En el reto Vendele a la mente inconsciente de tu cliente y aumenta tus ventas, estuvimos analizando un poco el tema de las oficciones y veíamos que cuando la gente te dice no es que yo no tengo tiempo, en realidad lo que te están diciendo, digamos de manera honesta y sincera, recuerden que la promesa de valor que yo les doy es que yo les enseño a desnudar la conducta de las personas, incluso cuando las mismas personas no son conscientes de esa conducta, porque si la conducta es susceptible de ser analizada, es susceptible de ser, de yo poderme adelantar, anticipar esa conducta, pues yo sí puedo anticiparme, desnudar la conducta y saber, incluso cuando las personas no son conscientes de eso. Ya hemos hablado de que la mayoría, el 90% de las personas no tienen conciencia de para qué hacen las cosas y ahí veíamos lo importante no es el por qué, no, el por qué es una justificación argumental, del cerebro neocórtex, del cerebro lógico, racional, el para qué, ahí empieza, como dice el dicho, empieza el Cristo a padecer, porque en el para qué empezamos a entender las razones ocultas que no estamos mirando directamente, pero que ahí residen las razones profundas de por qué el cerebro reptil reacciona de esa manera, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, qué es lo que está, qué es lo que le hace falta, qué es lo que siente por allá, como un vacío que necesita llenar, ahí empezamos a conectar con los deseos profundos del cerebro reptil y el cerebro emocional, el cerebro lógico racional, la verdad es que no lo necesitamos para conversar en este momento, porque no nos da, no nos da pistas, él nos da justificaciones, pero más de blindaje, más de defensa, más de comunicación cordial, pero que la comunicación cordial no sirve, no nos sirve para poder conocer los activadores profundos de las personas, los activadores emocionales e irracionales o inconscientes, sí, y por eso vuelvo y digo, cuando aprendes estas técnicas, estás recibiendo un cuchillo o un arma mortal peligrosísima que puedes utilizar para hacer el bien, un cuchillo, tú puedes coger un cuchillito y armarte una ensalada deliciosa del carajo, riquísima, o puedes salir a matar gente, estas son herramientas de contacto, de comunicación, de conexión profunda, utilízalas para generarle bienestar y abundancia a las personas que de por sí es mi propósito en la vida, conectar pero buscando siempre el bienestar y la abundancia de las personas. ¿Qué hicimos en el Customer Journey? Verificar que todas las acciones del usuario implican un punto de contacto o pueden implicar un punto de contacto con la marca. Efectivamente hay unas que puede ser que no generen un punto de contacto del usuario desde su casa, desde su celular, toma el proceso y actúa y sigue adelante sin necesidad de tocar la marca pero efectivamente sí hay un punto en el que sí toca la marca y la pregunta es ¿está tu marca ahí en el momento en que el usuario está tocándote? Por ejemplo, si no está tu marca ahí en ese momento lo que tú tienes que hacer es preguntarte si estás haciendo bien las cosas si no las estás haciendo bien cómo estás apareciendo porque efectivamente hay algo que le ocurre aquí en el que está pasando hay algo que le está ocurriendo a ese personaje en ese momento en su vida. Hablábamos ayer y ahorita vamos a poner el ejemplo de la persona que busca un abogado teniendo un startup o un emprendimiento. Es un ejemplo nomás. Bueno, si se puede decir lo amenazan de que lo van a demandar le avisan que le van a generar una demanda por mal trato en los datos personales de alguien de uno de los suscriptores por abuso en ese trato por ejemplo y esa amenaza de demanda empieza a hacer temblar pues el dueño del startup porque de repente el tipo se para y dice si no tengo la ley implementada la ley de tratamiento de datos personales yo puse un avisito ahí pues como por salir del paso y ahorita llega una persona y me dice que está preocupado pues porque están utilizando los datos del pavender y eso no se lo avise en ningún momento ¿qué hago? Entonces ¿qué pasa en la acción? El tipo está preocupado está buscando información de todo eso que le ha ocurrido y que de repente no entiende y hay un estado de emoción que está sintiendo de frustración de rabia de es que me he esforzado mucho para sacar adelante mi emprendimiento y en ese momento me dicen que por tratamiento de datos personales me van a meter una multa y esa multa es más de lo que yo puedo tener para sostener el emprendimiento por el primer año de existencia o sea ¿qué me toca hacer? ¿cerrar? Es un momento de frustración muy fuerte al que algunos emprendimientos no es un tema generalizado pero que es un riesgo que se corre sobre todo cuando cuando el emprendimiento o incluso empresas sólidas aparentemente sólidas y grandes que uno supone deberían tener una estrategia de conexión no tienen implementar una ley de tratamiento de datos personales entonces yo digo que esta ley para mí es la base del marketing digital porque en las leyes de tratamiento de datos personales que no es solamente la de Colombia eso a nivel mundial porque están basados en todo el mundo interconectado hoy en día hay unas protecciones unas garantías a los consumidores en esta ley protegen a la persona diciendo bueno venga me va a decir usted qué es lo que va a hacer con mis datos personales a quién se los va a dar cómo los vamos a negociar porque entendimos que los datos personales son una moneda de cambio yo estoy pagando algo con mis datos personales con la posibilidad de que se comuniquen comercialmente conmigo pues al entender eso ya se empieza a regular toda la acción de comunicación comercial en el mundo ese ejercicio es supremamente bello entenderlo y avanzar en él de manera coherente cuando no lo tienes te llega un problema la persona se siente se duele yo no te permití hacer eso reclama sus derechos y en la reclamada de los derechos te lleva lanza en registre tu empresa tu proyecto tu emprendimiento porque simplemente no sabías y pues el desconocimiento de la norma no te exonera la responsabilidad decíamos acá voy a hacer un vertical rápido para explicarlo pues rápidamente porque esto es un resumen de lo de ayer está la grabación de ayer también y está en el canal de Telegram si no está en el canal de Telegram por favor me avisa vuelvo a ponerlo en el chat para que se puedan vincular ¿vale? entonces en el vertical de este ejercicio del Customer Journey y ayer les pasé este archivo para que ustedes lo puedan trabajar con una promesa de servicio y es que si ustedes lo llenan y me lo envían yo con mucho gusto les ayudo a revisarlo ¿vale? es una tarea extenuante pero con mucho gusto les ayudo a revisarlo les doy hasta hasta el viernes para que lo puedan revisar para que lo puedan hacer lo puedan activar lo que pasa es que la sugerencia yo les puedo dar hasta el viernes pero la sugerencia es no se cuelguen porque mañana vamos a hacer otro taller y les decía estoy haciendo un taller técnico y un taller desde la transformación del ser entonces si dejan acumular los talleres seguramente va a llegar el viernes y se van a desbaratar Cristian en el canal de Telegram que he compartido ahí en el chat tú te unes al canal de Telegram y ahí encuentras todo el proceso formativo desde el podcast inicial de las bases de la lógica biológica y el proceso el reto de venderle a la mente inconsciente de tu cliente y todo todo lo que hemos hecho desde cero de cero a cien como el cuento ahí encuentras todo lo 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 del proceso de transformación gratuito hay otros procesos que hemos estado haciendo muy económicos muy sencillos ya de eso hablaremos después por ahora me interesa que si vayan con el repaso del Customer Journey entonces en las acciones del usuario estamos hablando del caso de una persona que se siente amenazada porque le dicen que lo van a demandar por una falla en el tratamiento de datos personales ¿qué hace esta persona? entonces empieza a buscar en Google ¿qué debe hacer ante el problema que se le ha presentado? ¿listo? ¿qué encuentra? encuentra un blog encuentra un podcast encuentra un videocast donde salen eventualmente abogados expertos en tratamiento de datos personales eventualmente pero lo que pasa es que por experiencia yo les digo una cosa yo soy auditor en sistemas de la información en seguridad de la información perdón en ISO 27001 y la la mirada de un abogado ante este panorama no es la misma que puedo tener yo como persona que me he desarrollado en el mundo del marketing digital creo que puedo tener una mirada más holística del ejercicio y como el cuento no me crean los invito a que hagan el curso gratuito de tratamiento de datos personales que para Colombia tiene un texto pero es casi el mismo que en el mundial ahorita les comparto el enlace y si no por el canal de Telegram ahí siempre está todo lo que se puede difundir entonces aparecen blogs podcasts videocast de personas o abogados expertos en el tema y la gente empieza a encontrar esa información y empieza este pisco si me está ayudando a responder el problema ojo con la cosa que hay un digamos que mito pero si una costumbre con los abogados y es que y contéstenme ustedes por el chat por favor toda consulta que sigue ahí que pasa con un abogado toda consulta a ver validemos el inconsciente colectivo muy bien Wilton muy bien Camilo si toda consulta genera honorarios esa es la frase completa de los abogados toda consulta genera honorarios cuando yo llego y me encuentro un abogado respondiendo a mi consulta sin cobrarme sino que además me está formando me está diciendo hey mira no solamente te contesto la consulta sino que te explico y te digo que eso le pasa a mucha gente y eso es un caso súper normal que ocurra ¿por qué? porque desconocemos el marco legal que cubre el tratamiento de datos entonces mira te voy a invitar a un video a un curso corto de una hora de dos horitas pero que en ese momento te afecta y que te recomiendo que te lo comas completo porque va a ser la mejor forma para que resuelvas tu duda ya decidiste habías decidido no aprender sobre la ley ahora te toca aprender sobre la ley porque te corre pierna arriba una demanda que te puede dañar totalmente la existencia y acabar con la existencia de tu emprendimiento de tu proyecto de tu empresa entonces tómate el tiempo ahí se conecta como una prioridad valor directo a quien le compro cuando a quien le compro cuando necesito el abogado exacto tal cual entonces esto es el proceso de decisión de toma de decisión de la persona que la persona vive entonces habíamos hablado una cosita cuando hablamos de hormonas resulta que cuando hablamos de neuroventa decimos que no hay mejor no hay mejor cosa por un negocio perfecto que un cerebro agradecido ¿por qué esta afirmación? porque resulta que hay una hormona que secreta el cerebro que es la dopamina y la dopamina es la encargada de validar siempre la relación costo-beneficio en cualquier momento o sea hablemos de tu pareja de tus hijos de tus amigos de tus vecinos de tu gato de tu perro de tu televisor siempre está el cerebro validando entonces tú miras algo costo-beneficio si yo veo que esa relación es positiva mi cerebro empieza a ordeñarse en dopamina entonces ese ordeño de dopamina es supremamente importante para poder generar relaciones realmente profundas y fuertes ahí descubro donde le duele que es lo que me estás diciendo tú Wilton totalmente si yo descubro donde le duele a la persona pero de esa manera y le soluciono el problema antes de que yo cualquiera le diga esto te vale tanto no para qué espérate primero hablemos conversemos conozcámonos yo te enseño te muestro unas posibilidades un panorama y ya tú después me dices si estamos alineados primero necesitamos saber eso porque si no me voy a sentir como me ocurre personalmente a veces con vendedores por ejemplo tipo multinivel hey no pero es que yo necesito saber tú con qué te bañas la boca entonces hey no para para no te me metas así a la cocina a comerte la pegada y a rebrujarme los trastos como decimos aquí en Colombia porque no estoy interesado en ser víctima de un proceso cruel de venta si yo necesito algo yo lo busco para sentir que estoy comprando y que tomo mi decisión inteligente de compra y eso como lo hago entendiendo ese customer journey entonces hacia abajo ahí entiendo que una acción puede o no implicar un punto de contacto y el punto de contacto se puede dar es decir la persona está buscando en Google qué debe hacer entre el problema que se le ha presentado hay de una vez ya me está dando una luz me está diciendo hey viejo tienes que sí o sí existir en internet ¿por qué? porque la persona está buscando en Google ¿qué quiere decir? que si está buscando en Google tú ya mismo tienes que estar con una pauta en Google hablando de un curso gratuito de ley 1581 para evitar que te destrocen tu proyecto ya lo tienes que tener puesto digo si ese es tu trabajo si ese es tu qué hacer si ese es tu saber hacer si te grabaste para eso si tú das para eso si disfrutas haciendo eso que me voy más por el lado del Iquigai o el elemento que habla Sir Ken Robinson entonces si estás vibrando en esa frecuencia de ayudar de generar valor de entender el problema de atacar eso primero antes que cualquier cosa entonces ya sabes que la persona empieza a buscar en Google métete a desarrollar un blog métete a armar un espacio donde la gente pueda encontrarte realmente porque si no lo haces algún otro va a llegar y lo va a contar acuérdense de una cosa y es que mientras que alguien dice eso no se puede ya hay 10 que están mirando a ver cómo lo solucionan entonces cuando ellos lo solucionan cuando ellos lo solucionen y lo van a solucionar quién va a quedar obsoleto quién va a quedar por fuera del juego quién va a quedar sin posibilidades de mercado tú porque no aceptaste el proceso de la transformación y partiste del hecho de la imposibilidad de las cosas recuerda que cuando yo le digo a mi cerebro si puedo tengo toda la razón pero cuando le digo no puedo también tengo toda la razón el cerebro simplemente se adapta a las órdenes que yo le dé y consciente o no la orden el cerebro actúa en consecuencia le digo que sí arranca si le digo que no se bloquea se detiene los bloqueos mentales también lo vimos en el proceso especial para los compradores del libro hago mensualmente voy a hacer mensualmente un encuentro que quien lo quiera repetir lo pueda hacer sin ningún problema es un taller para eliminar bloqueos mentales sirve para las mentas lo que pasa es que insisto siempre debe haber una transformación desde el ser si hacemos la transformación desde el ser las ventas sencillamente es una consecuencia positiva de entender esa transformación entonces seguimos con la línea de eventos que podemos encontrar si entiendo y encuentro la línea de acciones en el antes voy a poder estar presto a entender qué es lo que ocurre hasta que yo entro directamente en el proceso de transformación en el proceso de acciones y ya contacto conecto con esa persona no solamente es aparecer en el radar es empezar a interactuar con esta persona si no interactúo con esta persona jamás van a tomar la decisión de elegirme a mí como experto para solucionar este problema después de que ocurre un contrato ya empieza a existir el proceso durante en el durante aquí hablábamos de este abogado que él plantea un cronograma de actividades ejecuta las actividades realiza un proceso de evaluación de lo que se desarrolló se comunica el abogado con el cliente para entregarle el resultado decir ay mira el fallo del juez ha sido tal y si el caso concluye bien y si no simplemente se revisa qué otra cosa debe ocurrir qué otra cosa se debe hacer para continuar es decir aquí es posible que ocurra una recompra y volvamos al inicio de este mismo cuadro azul si no ocurre una recompra porque ya de verdad se terminó el caso finito el proceso sencillamente pasamos al después y en el después participamos en este proceso de seguimiento este abogado hace un proceso de seguimiento en aras de la calidad de la percepción de calidad del usuario del cliente el cliente puede calificar al abogado puede recomendar al experto en caso que le haya gustado trabajar con él y aquí pueden existir cualquier cantidad de acciones posteriores importante que muchas veces nosotros no somos conscientes del antes ni el después muchas veces no somos conscientes cuando empezamos a entender que el proceso de persuasión arranca antes y es en el momento justo en que la persona nuestro prospecto entiende que tiene un problema y que yo se lo puedo resolver bueno que no sabe que yo existo entiende que tiene un problema específico yo ya tengo que estar montado en el bus de las soluciones de ese problema y ya tengo que tener mi blog mis procesos de transformación mis soluciones y ahí es donde arranca los modelos de persuasión si yo no entiendo estos puntos de contacto ni evalúo cómo se siente la persona qué siente qué es lo que le está ocurriendo en la vida yo no voy a poder hacer una conexión profunda con la persona a lo último están las caritas felices que yo lo que sugiero es aquí lo tengo en modo presentación cuando lo tengo abro el powerpoint normal entonces puedo duplicar las caritas y arrastrarlas no nos lo imaginemos miremoslo miremos aquí el bueno tengo una versión simplificada del proceso la idea es que les comparta el ejercicio puntual llenarlos de todo el proceso aquí puedo copiar las caritas y replicarlas para saber si yo si estoy participando en esta acción cómo se siente el cliente cuando llega a mí ahora ojo ojo porque este ejercicio lo hago en procesos de mentoría y normalmente mi cliente que es la empresa o el gerente de proceso de la empresa me dice no es que la gente se siente súper bien la gente es súper contenta hey viejo ya lo llamaste ya te sentaste a tomarte un café con ese mal ya le hiciste cliente incógnito ya le ya hiciste algo para determinar si esta persona realmente si se siente feliz o no porque si esta persona no se siente feliz pues sencillamente tú estás como como por fuera pues del proceso y crees que lo estás haciendo bien pero en realidad no estás enchufado con la persona no lograste enchufar a la persona entonces hay que conectar directamente con la persona y preguntarle hey el blog que leíste el artículo del blog te solucionó el problema de repente hay unos plugins para wordpress que lo instalas le pides a tu webmaster que te lo instale y el lector puede validar si sí le gustó o si no le gustó qué sé yo entonces son ayudas yo personalmente hago una evaluación hay una herramienta que se llama Typeform la pongo acá me encanta esa herramienta porque puedo hacer unas mediciones súper bonitas y les insisto en la forma de evaluación normalmente yo pregunto de 1 a 10 cuánto le das a Oscar como speaker por ejemplo de 1 a 10 cuánto le das al proceso de transformación que viviste y después pregunto por qué diste esa calificación porque ahí empieza el oro que las personas te pueden retribuir en esos ejercicios de contacto y ahí empiezas a entender si estas personas están con carita roja o carita verde o carita amarilla cuál es la percepción emocional de las personas cuál es la calificación cuál es la percepción real de estas personas aquí que estás baleando el inconsciente de las personas si es ley que estés haciendo un buen trabajo o no porque a mí me han llamado por ejemplo a empresas en donde encontramos que el problema es el gerente el dueño pues de la empresa digámoslo así de alguna vez me pasó y el gerente quería a toda costa que la respuesta mía fuera que él era la maravilla yo le decía viejo me da vergüenza contigo no te lo voy a decir no puedo seguir trabajando contigo porque si tú no quieres entender que el problema eres tú pues no estamos haciendo nada o sea me estás buscando para que argumente y justifique lo que tú quieres pues no es la realidad después no vas a vender te vas a quebrar te vas a joder completamente y el culpable va a ser yo no puedo trabajar más contigo no puedo hacerlo no puedo trabajar más con esa empresa me retiré porque no no era lógico no era sano ni siquiera él necesitaba reafirmar que las embarradas que está cometiendo las estaba cometiendo en aras de la mejora de la empresa no era así por eso es tan importante entender el inconsciente de las personas entender que si para algunas personas como suelo decir llueve para arriba y llueve para arriba no te metas ahí a tratar de cambiar y explicarle que llueve para abajo porque es perder el tiempo si está en su inconsciente en su forma de pensar arraigada primitiva de adaptación y supervivencia no le cambies para qué vas a perder tiempo esfuerzo dinero energía vas a perder de todo entonces la pregunta que surge ahí es ¿será que yo si iba a ser capaz de asumir este proceso de transformación para yo decir el domingo próximo al finalizar hey yo persuasor ¿será que si vas a poder decirlo de esa manera? para eso mañana voy a hacer de 12 a 2 un análisis del método que yo he encontrado y que cuento en cómo hablar para no cagarla en el libro voy a hacer el ejercicio al aire les voy a contar de qué está compuesto el cómo hablar para no cagarla para que ustedes lo puedan saber y tener más a fondo permítanme un segundo por favor listo en este ejercicio de mañana yo voy a contar todas las partes del método para que ustedes lo tengan claro y vamos a hacer un ejercicio rapidísimo de conexión profunda con las personas ojo porque esto tiene incluso temas de bioneuroemoción que necesito que ustedes conozcan para que puedan entender a fondo todo el proceso que estamos viviendo en este proceso por el lado del proceso técnico este fue el proceso que hicimos este fue el proceso que expliqué y había agregado otro proceso que quien quiera tomarlo insisto está gratis en el canal de Telegram si alguien no está en Telegram de los últimos que han llegado por favor indicarlo y con el mayor de los gustos ya les comparto el documento que está publicado en Telegram que se ha compartido en Telegram está la rueda de la vida la rueda la rueda de la vida es un ejercicio que yo creo inicialmente desde un proceso que se llama Power Plan que es para entender la relación entre padres e hijos y mejorarla consistentemente todo siempre desde la comprensión de el yo para qué hago las cosas para qué termino haciendo lo que hago cuál es el objetivo entonces aquí en la rueda de la vida yo hago una evaluación de diferentes espacios o lugares o personas con las que yo comparto y que son necesarias para yo realmente tener una comprensión de cómo estoy en mi vida cómo estoy qué está ocurriendo en ámbitos de relación cómo estoy relacionando con mi pareja en mi hogar con mi familia con mis amigos con los compañeros de trabajo en la pirámide Abraham Maslow cómo estoy en las necesidades básicas salud dinero amor ocio espiritualidad sexualidad en las habilidades de autosuperación porque ojo este lo agrego yo al ejercicio tradicional de la rueda de la vida porque hoy en día se necesitan soft skills las habilidades blandas y si yo no trabajo en las habilidades blandas voy a tener menos posibilidad de que mi proyecto tenga éxito que mi emprendimiento tenga éxito o incluso de ser contratada a una empresa si no tengo esas habilidades blandas voy a estar patinando en una parte muy importante resultado de hacer el test es que en este diagrama de tipo telaraña va a empezar a existir un círculo un dibujito ahí entonces este dibujo lo que va a terminar es diciéndome va a mostrar va a poder ver cuál es el punto en donde yo más tengo que trabajar para sacar adelante un proceso más holístico más integral que no esté buscando netamente el dinero en mi cargo en mi puesto en mi proyecto sino que empiece a entender que son muchas las cosas son muchos los factores que realmente yo tengo que tener en cuenta para ser no ni siquiera exitoso para ser abundante abundante en qué abundante en salud abundante en dinero abundante en conexiones abundante en en esa generosidad que yo puedo dar para que otros se transformen con lo que yo sé con mi experiencia con mi vida todo esto estos talleres les he puesto una licencia Creative Commons en donde les permito siempre y cuando reconozcan la autoría mía del taller no lo vendan o sea no comercial y que no saquen obra derivada de estos documentos lo puedan compartir de esa misma manera que lo compartan igual que lo compartan sin cobrar por ello que lo compartan ¿por qué? porque les garantizo que esto lo hacen incluso con la pareja de ustedes con sus hijos con el equipo comercial en los equipos comerciales hemos encontrado en los talleres que hemos hecho una cosa brutal los bloqueos emocionales y cuando revisamos esta rueda de la vida empiezan las personas a darse cuenta si es que yo tengo de repente pareja pero no me va bien en el amor o el ocio o no lo podemos manejar juntos o nos hace falta algo aquí empiezas a observar todos estos puntos críticos que están en tu vida que necesitas pero que hasta el momento no los has no los has evidenciado cuando los evidencias es mucho más sencillo y más facilito bueno les tenía yo una sorpresa para hoy les cuento con toda la 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 honestidad del caso teníamos a Mario Méndez psicólogo y comunicador social periodista pues locutor pero no pudo conectarse no pudo conectarse me reportó un problema de salud esta mañana me indicó que no pudo conectarse pero eso no quiere decir que no haya resuelto el tema parece ser que si se puede conectar otra persona estoy en este momento permítanme un segundo hago el el llamado para validar solamente que me está esperando para la conexión para activar la conexión y poder entrar al zoom en este momento daré un segundo por favor gracias listo ya ingresa el invitado del día de hoy la verdad es que tenía pensado que este invitado fuera para más adelante por las cosas de la vida por las diocidencias que ocurren va a entrar en este preciso instante a participar con nosotros y les cuento que ahí acaba de entrar el señor Hugo Colaneri Hugo es coach ontológico ha sido uno de mis grandes mentores Huguito ¿cómo estás hombre? ¿cómo te va? hola ¿qué tal? le estaba chismoseando la gente de ti le estaba diciendo yo si te quería invitar con más calmita pero pues se dieron las diocidencias de hoy y entonces pues nada qué rico tenerte por acá te los presento mira Andrea y de Camilo Petty Christian y Wilton ya todos ellos están participando en un proceso de transformación que está basado en el libro que tú ya has visto que es como hablar para no cagarla que es el resumen de mi vida que tú lo sabes porque más que que nadie has conocido ese proceso ya has acompañado un par de de lágrimas y de transformación en mí entonces ahí te cuento la idea de invitar a Hugo es que precisamente en ese proceso que yo estoy trabajando con la tariú de persuasores precisamente les estoy dando una formación en donde siempre hablamos de una formación técnica de marketing digital pero esa formación técnica no puede ir separada de una formación que sea desde el ser pues no me atrevo tanto a llamarla ontológica porque no no quiero andar en las profundidades misteriosas de lo que tú conoces Huguito pero si es necesario hacer algunas cosas para que se toque ese punto y se pueda entender que solo cuando conozco la profundidad digamos del alma del otro y de los deseos más sublimes es cuando ahí ya se puede empezar a tener una relación más que cordial que es lo que buscan las ventas tradicionales ese es el ejercicio que estoy haciendo entonces quería que te conocieran que supieran un poco más de ti a qué te dedicas Hugo qué estás haciendo en este momento qué es lo que has hecho cómo llegaste a ser coach ontológico y cuál es esa misión que tienes tan chévere de transformar almas cuéntanoslo todo bienvenido bueno muchas gracias bueno son como varias preguntas ahí no bueno lo primero es trabajar en algo que hoy se conoce como habilidades blandas o habilidades sociales en realidad lo que nosotros cualquier tipo de no se escucha dice de Peti que qué pena no escucho nada no se escucha bien Peti Andrés dice que si se escucha Peti nos dice que no escucha nada ahí se nos confirma que si escucha Camilo Pulido que si escucha Camilo es fan tuyo te cuento qué diable de ti me dijo sí yo lo conozco yo lo conozco Camilo para que veas ah bueno tu fama te precede Huguito bueno bueno estaba hablando de digamos que lo que hacemos con cualquier cosa que veamos alrededor nuestro la computadora que tenemos enfrente el celular el escritorio la silla en la que estamos sentados los muebles que nos rodean la ropa que tenemos puesta eso es parte de lo que hemos co-creado para hacer esta camiseta seguramente participaron más de una persona y al igual que la computadora que todo lo que nos rodea el edificio donde estamos y para eso tuvimos que hacer cosas juntos el resultado de lo que hacemos si bien tiene que ver con ciertas habilidades duras en el caso de la confección de la ropa conocer acerca de ese ámbito también necesitamos ser efectivos en el momento de coordinar acciones de hacer juntos y esto es algo que nuestra educación tradicional no nos brinda no aprendemos a generar vínculos a crear confianza a aceptarnos en las diferencias a trabajar en equipo a negociar muchas veces tenemos una infinidad de creencias que nos limitan en producto de la educación espontánea que hemos tenido y esto nos hace ser ineficientes y en esa ineficiencia muchas veces genera mucho malestar nada aquellos que trabajan en organizaciones o en empresas saben que lo importante que es crear un buen clima laboral donde haya aceptación respeto confianza colaboración trabajar desde un ganar ganar bueno lo que yo básicamente me dedico desde hace un tiempo es a trabajar en ese aspecto en cosas que nosotros podemos aprender a hacerlas que no lo hacemos como dije antes en nuestra educación tradicional formal entonces esto trae como beneficio primero conocernos a nosotros saber cuáles son nuestras creencias limitantes cuáles son esas disposiciones que tenemos o no tenemos y también reconocerlas en nosotros como para poder estar haciendo lo que hacemos de la manera más efectiva y vos sabés que el discurso mío es efectividad con bienestar pasarla bien y poder ser efectivos porque además yo creo que la efectividad que muchas veces se consigue en las organizaciones sin embargo creo que finalmente si no está sostenido por bienestar esa efectividad no es sustentable no perdura a través del tiempo cuando hay un clima laboral que no es agradable que donde hay discusiones donde hay confrontaciones enfrentamientos eso en definitiva afecta el resultado y disculpame te interrumpo decía Ogilvy que el buen marketing es la mejor forma de evidenciar un mal producto o un mal servicio también en caso de que el producto se hubiera deficiente pues claro metes una vez y si sobre todo con aquellos productos o aquellos servicios que requieren un vínculo es decir tener esa mejor predisposición porque en definitiva cliente proveedor es una es un vínculo y es un vínculo humano y debería ser profundo debería ser profundo pero a ver yo creo que todos tenemos la experiencia de llamar a un banco o a una compañía de celular o de internet y que te llaman y te dicen no te no te dan ninguna solución te cobran lo que no te dieron y de pronto te dicen que pase un feliz día tú me haces acordar de una situación que eso eso es caso de la vida real de mi suegra mi suegra duró yo no sé cuántos años en el programa de hipertensos porque cada vez que llegaba la EPS le sacaban la piedra a las enfermeras de la entrada por el maltrato que daban por la forma grosera de atender y deshumanizada y eso es un caso de la vida real y la pusieron a tomar pastas y todo porque nunca pudo llegar con la atención bajita imagínate eso entonces bueno te voy a hacer una pregunta y es la siguiente en aras de mira aquí por ejemplo Cristian es director de Parques Soft Bogotá corrígeme por favor Cristian si estoy equivocado André y Camilo son son emprendedores también tienen un desarrollo interesante Cristian si quieres abrir la cámara dale dale compadre que hoy estamos socializando y ya estamos de parcería aquí en este espacio la verdad que no sé por qué no me está sirviendo estoy aquí cacharreándole mientras les les comento pero pero pues nada ya que me das ahí el chance pues nada un gusto un gusto conocerte poder poder digamos charlar contigo Hugo y Oscar pues que chévere que estemos acá en este espacio pues nada si yo soy parte de la comunidad de Parquesoft ya lo logré soy parte de la comunidad de Parquesoft acá en Bogotá tengo una estrategia ahora que se llama Parquesoft Latam donde realmente queremos impactar muchas más empresas y emprendedores de toda Latinoamérica creemos que todavía el ecosistema del emprendimiento a pesar de que ya hay muchos grupos y muchas cosas todavía no hemos llegado al grueso de la población realmente casi que uno siempre en las convocatorias ven los mismos tres gatos los mismos amigos los mismos que estamos en toda parte que somos proveedores de uno y clientes del otro y yo digo realmente la cantidad de empresas que necesitan realmente esta dosis por ejemplo de compartir experiencia como lo haces tú Oscar como seguramente lo haces también tú Hugo pues es muy grande queremos como generar muchísimo más impacto y por ahora pues aquí conectándonos y aprendiendo claramente dale muchas gracias Cristian yo quiero que Huguito nos regales un tip ahí para todos los que somos emprendedores y estamos en ese en esa indagación de cuáles son las habilidades blandas que necesitamos o cuáles uno llega y dice hey bien soft skills habilidades blandas entonces como que por dónde empiezo qué es lo que tengo que agarrar qué cuál es el primer superpoder que yo voy a necesitar para poderme enfrentar al mundo porque qué ocurre lo que yo he visto yo también hice parte por lo menos del equipo que conformó Parque Softolima aquí en en la zona desde hace mucho tiempo y estaba metido en el mundo del emprendimiento porque me encanta yo mismo me considero emprendedor y cuando uno se enfrenta al mercado uno arranca con un susto un pavor hey yo sé hacer yo tengo este conocimiento qué hago para conectar con la gente qué habilidades blandas debo desarrollar Huguito bueno lo a ver nosotros cada vez que hablamos hacemos cosas diferentes no es lo mismo que yo por ejemplo diga que a partir supongamos que soy el gerente comercial de de Movistar y digo bueno a partir de la semana que viene vamos a hacer un descuento del 15% en nuestras en nuestras tarifas ¿sí? yo ahí estoy haciendo una declaración donde a partir de ese momento ustedes se enteran de que algo va a pasar y les abre la posibilidad de tomar ciertas decisiones de elegir eso o no y otra cosa por ejemplo diferente es que yo les pida que me acompañen mañana que Oscar mañana me acompañe es hacerme unos estudios ¿sí? yo ahí estoy haciéndote un pedido donde me estoy haciendo cargo de algo que a mí me importa en otro caso estoy haciendo una declaración donde pueda haber implícita una oferta ¿sí? donde me hago cargo de algo que puede ser importante para ustedes en el caso de que te pido que este no para una comunidad o para un mercado etcétera para un usuario etcétera pero estoy poniendo el foco en el otro ¿sí? estoy haciendo una oferta mientras que cuando yo te pido que me acompañes a hacer un estudio el foco está puesto en mí ¿sí? me hago cargo de una necesidad que yo tengo cuando yo quiero vender algo yo necesito hacerme cargo de algo que puede ser de valor para el otro creo que no estoy diciendo nada nuevo ¿sí? sin embargo pensar estudiar escuchar anticiparme a qué puede ser útil y valioso para el otro es la clave del emprendimiento del emprendimiento y de cualquier tipo de empresa yo lo llevaría inclusive al plano personal ser una buena oferta una oferta atractiva eso es interesante para mi pareja para mis hijos para mis amigos ¿con quién queremos estar? con aquella persona que es valiosa que es importante para nosotros entonces el valor tiene que aparecer a través de aprender a escuchar qué puede ser importante para el otro y yo creo que el éxito de una empresa de una organización de un emprendimiento surge justamente de saber escuchar qué es lo importante y creo que con que detecte lo importante ahí quisiera hacer un link con lo que vos propones Oscar y es cómo llegar cómo decírselo al otro de una manera en que le impacte porque en definitiva lo que necesitamos hacer es provocar impactarle al otro provocarle sobre todo en un momento y en un ámbito donde hay tanta sobre oferta donde hay tanta este tanta comunicación tantas imágenes tantos audios tanto tanto de todo que necesitamos provocar provocar con algo atractivo con algo que sea este de valor para la persona lo que necesitamos hacer es que la persona diga qué es esto me interesa mira aquí nos dice Wilton vender es el arte conectar una solución a un problema desde una conversación emotiva y ahí metí una palabra que para ti mismo es vital que la palabra conversación es que lo que hacemos mira lo que hacemos nosotros es conversar esto es lo que nos distingue de otras especies y en esas conversaciones lo que hacemos es inventar cosas y darle sentido darle valor a las cosas mira si nosotros si nosotros tuviéramos este un billete de 100 dólares y una y un banano y yo te ofrezco yo le ofrezco con qué te quedás con los 100 dólares o con el banano yo cojo los 100 claro ahora si se lo decimos a un gorila no hay manera de que lo convenzamos al gorila de que con esos 100 dólares va a comprar un montón de bananos pero nosotros nos creemos la historia y todos nos creemos la historia porque es un papel que está impreso y que en el discurso interno que nosotros tenemos nosotros estamos convencidos tenemos la convicción de que 100 dólares es mucho más que un banano y actuamos en función de tomamos decisiones en función de eso lo validamos en el inconsciente colectivo como decía John claro claro no es la verdad absoluta claro claro estamos convencidos que es así bien todos somos esquizoides en algún grado en alguna medida claro entonces eso es lo que tenemos que hacer cuando vendemos hacerle creer que en papel impreso puede comprar muchas cosas y de hecho todos lo pensamos entonces todos le damos valor a eso bueno nosotros necesitamos crear algo también que tenga ese valor y que la gente elija lo que ofrecemos en base digamos que nosotros elijamos eso entre otras muchas cosas una pregunta nosotros hemos hablado aquí por lo menos yo les he ido enseñando el tema de la biología o de la lógica biológica del sistema autónomo de respuesta de todo lo que tú ya sabes que yo el carreto que yo gestiono desde la metodología anterior a esta bueno cuál es la importancia que tú crees que tiene todo el proceso de construcción de las memorias el proceso de construcción de la formación del niño ¿de la formación de qué? del niño del niño de nuestras formaciones tempranas gestación infancia siete años para alguien que se enfrenta a una venta vendida y a veces sabe hacer o sea es un emprendedor sabe hacer pero llega el momento de vender y dice no es que a mí no me gusta vender es que yo no sé vender es que a mí me va a hablar en público ¿cómo tú crees que eso se relaciona? ¿qué importancia tiene? no a ver es vital primero que nosotros estamos vendiendo todo el tiempo o sea si a mí me gusta una mujer yo le voy a estar vendiendo el producto a Hugo una mujer un hombre lo que sea le voy a estar vendiendo el producto a Hugo y lo mejor que puedo hacer es que ella piense que lo mejor que puede comprar es a Hugo aunque no es una transacción comercial sin embargo tiene que comprar Hugo como yo compro a una mujer por lo que veo por la conversación que tiene por la oferta que me hace entendiendo de la compra como un gesto simbólico claro claro ahora bueno todo eso yo me voy con lo cual nosotros necesitamos vender a ver si vos estás con tu familia estaría bueno que nos vayamos de vacaciones a tal lugar te tenés que vender la idea de irte de vacaciones a ese lugar entonces siempre nosotros necesitamos vender esa es una primera creencia que tenemos que desterrar porque yo creo que siempre estamos vendiendo siempre estamos vendiendo ahora nosotros nos vamos construyendo ideas conceptos creencias y yo estoy escribiendo algo que se llama 49 maneras de arruinarte la vida que podrías evitar qué buen título el título con influencias tuyas obviamente y una de las maneras en que nosotros nos complicamos en la vida es cuando dividimos todo en que está bien o mal y las cosas pueden estar bien en alguna situación pueden funcionar y en otras no pero cuando empiezo a detectar que esto es bueno y esto es malo y pongo y aprendo que vender es malo o que vender yo no sirvo como también tengo maneras de arruinarme la vida donde yo sirvo para esto yo no sirvo para esto ahí me estoy limitando porque si yo digo vender es horrible yo no soy bueno para esto chao ya estoy condenado y si eso lo aprendí de chiquitito eso de chiquitito para mí es una verdad absoluta hasta que me lo cuestione y cuando me lo cuestiono puedo empezar a ver de que no es nada más que una creencia que yo tengo y que me encarcela me mete en un espacio donde yo solamente puedo hacer determinadas cosas que si yo sirvo para ayudar a otro yo o no sirvo para ayudar a otro no sé las que sean todos los engaños de lo bueno y lo malo claro claro exactamente entonces eso de alguna manera yo parto desde esa creencia de que yo sirvo para esto para aquello otro no sirvo hacer esto está bien hacer esto está mal no se puede hacer esto no se puede hacer aquello otro y esas limitaciones me van hablo de limitaciones porque eso limita mi capacidad para hacer cosas según yo pero en realidad no hay ningún límite es como el elefante que creció atado a la soga atado al pedacito de palo ahí metido exactamente cuando quiera despertar lo arrancaba exactamente exactamente la fuerza radica en el interior claro es que cuando nosotros bueno pues fíjate que eso también pasa con los perros etcétera etcétera ¿no? como son las creencias y como nosotros lo que nosotros creemos que es real y creemos que existe o creemos que no existe ¿sí? eso es una limitación nosotros lo vivimos como un hecho como algo verdadero y no es nada más que una creencia entonces y nosotros estamos repletos de creencias ¿no? tenemos creencias acerca de todo lo que nos rodea y vamos a seguir teniendo creencias el tema es cuáles son aquellas creencias que nos limitan y cuáles no y poder despojarse de esas creencias que resultan limitantes y que son obstáculos para nosotros y para alguien que nunca ha hecho el ejercicio de evaluar una creencia limitante ¿tú cómo le sugieres a esa persona por dónde empezar? ¿cómo puede alguien empezar a comprender su universo de pensamientos limitantes de creencias limitantes? es todo un ejercicio de poder empezar a separar los hechos de esas mentiras que nos contamos o de esas interpretaciones en las que vivimos los hechos son concretos está lloviendo llueve o no llueve se cae no me gusta que se cae igual me encanta que se cae se cae igual me parece justo que se cae igual me parece injusto se cae igual ahora el hecho yo no lo puedo modificar pero si yo pienso que esto es bueno que se caiga que es injusto que se caiga eso sí es modificable entonces yo necesito empezar a revisar cuál es esa idea que yo me armé en la que yo creo que no es posible pero ese no es posible solo lo pienso yo porque para otro es posible y una manera de decir si alguien lo hizo y yo ¿por qué no lo puedo hacer? ahora es probable que en esta reflexión yo me encuentre con que bueno sí pero el otro lo sabe hacer y yo no lo sé hacer bueno eso es un hecho pero yo puedo aprender y aprender puedo aprender lo que sea otra creencia es que yo no soy bueno para las matemáticas o no soy bueno para los idiomas o no soy bueno para los instrumentos musicales o para los deportes o para lo que yo no soy ni bueno ni malo o lo sé hacer o no lo sé hacer yo siempre hablo en los talleres que algo cuando alguien dice sí pero es difícil difícil es lo que yo no aprendí a hacer porque los que manejan yo me acuerdo de la primera vez que no sabía manejar y me sentí adelante un auto y yo cuando me dijeron todo lo que había que hacer yo no me voy a poder manejar era imposible para mí manejar hasta que lo vas aprendiendo lo vas practicando y después terminás manejando mirando a las chicas por la calle viendo las calles los árboles cualquier cosa la gente fuma habla por teléfono las mujeres se van maquillando bueno y en un primer momento no lo sabíamos hacer ¿sí? bueno lo mismo es para aprender cirugía mecánica cuántica hay que aprender es un proceso y tenemos que hacerlo también nos pasan muchas cosas a veces superar la frustración no me sale bueno seguir practicando va a salir si nosotros no nos falta nada para aprender lo tenemos todo pero nos falta tomar la decisión y muchas veces arranca con la la percepción o la gestión de la conciencia sobre lo que está ocurriendo ¿no? claro a veces es tan fuerte esa conciencia que me dice que no puedo que no puedo que no puedo que no no soy para esto no nací para aquello otro bueno eso es que tal vez el mayor desafío ¿no? porque no solamente es un pensamiento sino que además a ese pensamiento lo acompaña también una experiencia emocional sumados a una serie de respuestas automáticas hábitos costumbres los hábitos o patrones de comportamiento no son solamente lo que nosotros hacemos sino también hay patrones emocionales ¿no? donde me decís por ejemplo con el ejemplo que traías bueno Hugo tenés que salir a vender y yo cada vez que me decís que tengo que salir a vender me pasa ya me pongo ciego ya no quiero bueno ahí me toma la emoción y ya mi conversación mi pensamiento me dice yo esto no es para mí entonces es importante detectar también esos esos hábitos emocionales y conversacionales internos ¿no? esos esos hábitos de pensamientos que tenemos que que surgen espontáneamente surgen automáticamente y están instalados es que en esto esto creo que lo hablamos varias veces digamos es tal vez es más difícil desprogramarse que programarse es más difícil desaprender que aprender pero la buena noticia es que hay técnicas ¿no? sí claro este la 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 base es auto observarse mirarme dejar de poner las cosas afuera y digamos ¿cómo es que yo reacciono de esta manera? ¿cómo es que yo pienso esto? ¿por qué estoy pensando de dónde saco que no se puede? ¿de dónde saco que yo no soy capaz? ¿de dónde saco que yo no sirvo? por más que tenga 50 años 50 mil experiencias donde yo puedo evidenciar que no sé empecé un proceso de aprendizaje de algo y no lo terminé no lo cumplí no lo seguí eso no significa que yo no pueda que yo no sea capaz de hacerlo lo que pasa es que mirar hacia adentro a veces a mí me ha pasado con personas que están haciendo el proceso y digamos que a veces les llama mucho la atención de cómo hablar para no cagarla la capacidad que tiene el método para identificar posturas de verdad o de mentira en el otro pero me he dado cuenta que hay personas que cuando se dan cuenta cuando descubren que eso es una una factibilidad en el método como que les da más miedo porque van a descubrir que hay unas verdades que no están afuera sino que son esas verdades que han existido adentro o sea van a ver la jaula digámoslo de otra manera van a ver la jaula claro pero es que claro pero mira eso pasa cuando hay gente que no emprende porque dice no porque no tengo dinero no tengo capital bueno toma acá tenés el capital y en ese momento se queda paralizado este claro porque ahí se confronta con con digamos con desapareció la excusa o sea vos le estás dando una herramienta para este para no cagarla y y ahora ahora con calma va a salir claro este y muchas veces eso nos desnuda ¿no? y al desnudarnos este dependiendo de la experiencia de cada uno esto no es algo que funciona genéricamente así puede estar puede estar la persona en que cuando de pronto se desnuda listo le viene se siente un gran alivio se pone en acción y consigue y consigue lo que quiere ¿sí? mientras que eh otra persona este se paraliza ¿no? y o huye este claro sí eso 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 puede pasar indudablemente la respuesta es el miedo o ataco si yo la presa fácil de de resolver o huyo de lo que estamos hablando de lo que estamos hablando justamente son de las respuestas que ante el miedo lo que hace un animal se paraliza ataca o huye huye claro y nosotros también hacemos eso y normalmente la paralisis porque no tengo un programa mental eh registrado pues en 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 mi existencia para poder resolver ese ese tema claro por eso por eso una parte que a mí me parece importante también y es que este ante cuando nosotros llegamos a los límites de nuestra posibilidad de acción es pedir ayuda y pedir ayuda no nos debilita al contrario nos permite expandir nuestro mundo de posibilidades cómo podemos ayudarle a alguien a que a que sienta que pedir ayuda no es un acto ni deshonrollo ni traumático bueno es que hay muchas creencias acerca de de pedir y de pedir ayuda ¿no? este te digo que en muchos programas es un es un espacio particular muchas veces nosotros también tenemos por eso decía que tenemos creencias acerca de todo a veces tenemos creencias sobre el pedir que si pido van a pensar que soy débil que no puedo solo me van a ver como un inútil después se van a abusar de mí quién sabe después los precios que voy a tener que pagar porque si me dan ayuda después si me ayudan después de un montón de favores no sé son tantas las creencias nos pregunta André Forero dice también puede ser la baja la baja tolerancia a la frustración y el miedo a fallar bueno claro es que la sí totalmente una una de las cosas que por ejemplo a veces trabajamos con el aprendizaje ¿no? con los con el proceso de aprendizaje y como hay lo que nosotros llamamos enemigos del aprendizaje y cuál es uno de esos enemigos que dice André que muchas veces empezamos a hacer algo y no nos sale probamos dos veces y no nos sale y probamos tres veces y varias veces y nos viene la frustración y cuando viene la frustración esa impotencia que sentimos muchas veces abandonamos ¿sí? y no somos conscientes de que este el solo hecho de darnos cuenta de que hay algo que estamos haciendo eso ya es un aprendizaje es una mejora ¿no? como decía el aprendizaje es es como una espiral no es lineal ¿no? muchas veces practico 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 y me veo en el mismo resultado pero resulta que empiezo a darme cuenta de cosas que no era capaz de darme cuenta antes de empezar el proceso de aprendizaje entonces la frustración es un enemigo del aprendizaje justamente y tenemos que aprender que lo primero tenemos que aprender a aceptar que somos principiantes no sé si estoy aprendiendo a tocar un instrumento a jugar al golf con un paro de golf cosa que nunca hice bueno seguramente los movimientos no van a ser los de un profesional no voy a mandar la pelotita donde yo quiero si es el caso de un instrumento musical el acordeón el piano lo que sea no me va a salir como un concertista pero bueno el concertista por ahí lleva 30 40 50 años haciéndolo repitiendo todos los días muchas horas por día bueno para para la audiencia que se ha conectado en el transcurso estamos hablando con el señor Hugo Conaneri coach ontológico pero que vive esta vaina con una pasión un carisma y una esencia totalmente transformadora o sea nomás con tocarlo ya uno empieza a sentir el cambio adentro es una pasión tan arrolladora la de Hugo y lo digo porque pues además de que usted lo puede evidenciar aquí en este en este momento he tenido la grandiosa oportunidad de estar al lado de ser de ser un poco cercano en los procesos de transformación de coaching ontológico como como partner y es una cosa maravillosa Huguito conocerte es transformador de verdad que si doy testimonio de eso conocerte es transformador hermano yo creo que cada persona es toda una fuente de transformación sinceramente de lo que se trata es de hacer contacto con esa fuente que tenemos que en un espacio espiritual puede ser digamos una conexión con la creencia que cada uno tiene con Dios digamos encontrar los maestros la tierra lo que sea esa fuente está en nosotros pero a veces no abrimos los ojos o no nos permitimos encontrar claro a veces a veces vivimos con los ojos cerrados y yo lo digo porque personalmente me pasaba antes que a mí me molestaba algo en alguien y yo siempre estaba esperando a que ese alguien se transformara cambiara o yo cambiaba a la persona hasta que empecé a entender que si la vida me está diciendo a través de 50 personas hay pilas con esto el que tiene que ponerle cuidado y paralébolas al tema soy yo no los demás pero entonces la vida el universo Dios es tan generoso en su existencia que si tú no aprendes a la primera no te preocupes te va a poner 50 100 casos 200 casos 3000 casos hasta que tú digas hey si el problema ahí es como dice la frase de cliché pero que no es tan cliché no eres tú soy yo claro es que es una fantasía una ilusión creer que podemos cambiar a alguien nadie cambia si no quiere cambiar total a veces nos hacemos la película que cambió porque yo la hice cambiar o yo lo hice cambiar no cambia la otra persona porque decide cambiar o cambió porque porque me ama claro sí o porque me ama o porque me odia pero pero son novelas claro son novelas sí seguro eso es distinto a que nos influenciamos no este digamos yo voy a estar influenciado por las preguntas que me hacés me 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 provocan las preguntas y algo algo cambia a mí sí este y digamos en una conversación eso es digamos donde donde nosotros trabajamos desde el coaching ontológico en una conversación la conversación tiene la capacidad de transformarnos eso no quiere decir que siempre nos transformemos como nosotros queremos pero 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 sí cuando aparece la palabra cuando se cuando aparecen las conversaciones empieza empieza a transformarse el bien empieza a transformarse nuestra realidad mira nos dice Wilton lo va a decir si yo cambio todo cambia todo lo demás está fuera de mi alcance importante reconocer eso que está dentro de mi alcance y que está afuera lo está afuera no lo puedo tocar claro claro exactamente bueno a todos los participantes hay de Camilo Cristian Mario Alejandro hola Mario Alejandro muchas gracias por volver Petty quien más nos hace falta Andrey y Wilton quien quiere hacerle alguna pregunta a Hugo Colaneri que nos acompaña hoy hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer estamos hablando de la transformación desde el ser y miren que siempre llegamos al mismo punto podemos hablar de ventas de marketing digital de de todo lo que queramos vamos a llegar al ser nos dice Petty está muy interesante toda la información sin embargo mi señal no está buena se retira ah Petty qué lástima ya estoy conectado muchas gracias me eh dónde está que eh Andrey dijo habló de la frustración mira la eh hay algo que me parece importante traerlo acá y es como cómo podemos empezar a transformarnos y a y a y a poder gestionar esas emociones que sentimos ¿no? eh toda emoción o todo estado de ánimo está sostenido por un por un relato digamos por un discurso una una narrativa que le da origen y que sostiene ese estado de ánimo y esa emocionalidad en 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 la la frustración la la conversación en la que estoy el pensamiento en el que yo estoy es eh un pensamiento de donde yo no puedo con esto digamos todo lo que yo haga es insuficiente para poder conseguir lo que quiero este ese es un pensamiento que por supuesto lo digo de manera genérica después lo podemos hacer específico para cada situación ¿no? si yo por ejemplo este no sé no me salen los ejercicios de matemática que tengo que hacer este probablemente lo que yo diga es bueno yo no estoy pudiendo con esto yo no sirvo para hacer estos estos cálculos yo no sirvo por lo cual este yo declaro que esto no es para mí ¿sí? y yo siento en ese momento una gran falta de poder por eso por eso la frustración está muy conectada con la impotencia digamos la impotencia significa no poder hacerlo cuando yo empiezo a detectar esa conversación que no son nada más que creencias narrativas que yo las tengo instaladas en mi cerebro y también en mi cuerpo porque también siento la frustración ¿sí? este bueno cuando yo lo puedo detectar yo puedo intervenir y cuando yo intervengo cuestionando ¿de dónde por ejemplo de dónde saco yo que yo no soy capaz de hacer cálculos? ¿de dónde está el órgano o dónde está cuál es el órgano digamos como el hígado como el corazón que me hace funcionar los números no existe tal cosa o sea mi cerebro está preparado para poder hacer aprender a hacer todos esos cálculos ¿sí? o como para detectar cuáles son los movimientos que tengo que hacer para pegar una pelotita de tenis de revés o lo que sea entonces esa frustración está acompañada de una narrativa y esa narrativa en algún momento de mi infancia yo la aprendí o en algún momento de mi infancia o en algún momento de mi vida previa yo lo aprendí y lo tengo configurado como si fuese algo verdadero como si fuese algo real como si eso fuese un hecho y no es ningún hecho entonces poder empezar a distinguirlo poder empezar a transformarlo y eso no implica que una vez que me di cuenta ya lo cambié yo tengo que reconocer eso y seguramente me va a aparecer la frustración muchas veces más cuando esté saliendo nuevamente los cálculos pero van a empezar de a poco a desaparecer a diluirse porque una programación se cambia con otra programación lo importante es hacer que la programación que me está bloqueando pierda el poder que le he dado claro que no parezca esa programación por default ser conscientes de que reacciona bueno Huguito muchas gracias por estar aquí gracias por la invitación muchas gracias muchas gracias por haber aceptado así como tan tan de afán entendemos la realidad te agradezco de todo corazón hermano porque tengo una pregunta creo que no sé si Camilo Pulido es de Paipa a ver si nos puede responder Camilo si quieres abrir el micrófono y que nos cuentes de dónde es que tú has escuchado a Hugo a dónde lo conoces o cómo no de Paipa no de Bogotá estuve en acceso a un tiempo por ahí es la vaina ok 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 muchas gracias bueno qué bueno verte acá qué bueno o escucharte mejor dicho vale pues nada la idea es que era aprovechar este espacio contigo para conocer primero pues todo el rollo de las transformaciones todo el rollo insisto si te tenía en mi lista de invitados realmente no era y honestamente no era para hoy pero pues dadas las cosas que pasaron hoy te agradezco enormemente pues que me hayas podido apoyar en este en este espacio y nada decirle a todos que la idea es que tú nos puedas acompañar en ese proceso de transformación más fuerte del que vamos a hablar un poco más adelante y que nos estés acompañando con algunos de tus talleres conociendo un poco más toda esa magia que tienes para nosotros mismos poder ayudar a transformarnos positivamente para mejorar nuestras ventas super encantado es un gusto muchas gracias por dejarme participar por invitarme este y encantado disponible para cuando programemos pues muchas gracias Huguito de verdad un abrazo hombre gigantesco que Dios te bendiga hermano ya te llamo para que conversemos y muchas gracias a todos los participantes y a todos los que se han conectado el día de hoy queda la grabación del día de hoy queda el resumen recuerden que hicimos un resumen rápido de media hora al inicio para repasar lo que habíamos hecho en el mediodía de ayer la idea es que ustedes hagan por favor el ejercicio del Customer Journey para que me lo hagan llegar al correo hola arroba como hablar para no cagarla punto com para yo poderlo revisar y darles mi opinión acerca del ejercicio mi aporte y lograr que todo este proceso de siete días que estamos viendo y que terminaremos el próximo el próximo domingo sea totalmente una ganancia para ustedes y les genere no solamente valor sino mucha mucha transformación Huguito si alguien te quiere ubicar en redes sociales que debe hacer hubo con la ley hubo con la ley sí en Facebook en Instagram hubo con la ley listo muchísimas gracias entonces Huguito eres muy amable y a todos los participantes muchas gracias por estar aquí por participar y me despido como siempre y es adelante persuasores con toda vamos con todas seguimos y ahí nos vemos en este camino del universo de la persuasión muchas gracias a todos ustedes Dios los bendiga nos vemos mañana 12 del día para explicar el modelo de la persuasión de cómo hablar para no cagarla muchas gracias chau 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 Gracias.